Y un grupo de ciberpiratas convoca a una manifestación en línea contra las instituciones del país. Según ellos, el Estado de Guatemala sigue sin trabajar a favor de la gente. Hola a todos, hoy es un día muy especial para Anonymous. Hemos presenciado como el imperialismo nos arrebata la libertad de expresión. Usando la cuenta de Twitter Anonymous GT y el grupo Anonymous Guatemala en Facebook, esta legión de enmascarados cibernéticos, anuncian que ha llegado la hora de tomar las calles de Guatemala pacíficamente y convocan a todos los ciudadanos a contactarles por redes sociales para organizarse y recibir instrucciones. Establecimos contacto con Anonymous vía Rapewood. Seteamos con ellos y nos explicaron que el objetivo de esta protesta es repudiar los actos de corrupción que empujan a la desigualdad, la violencia y la inseguridad en el país. Dicen que detrás de ellos no hay ningún partido político que los manipule. De hecho, se consideran apolíticos. Algo que caracteriza a este grupo a nivel mundial es el anonimato con el que trabaja. Según explica uno de los dirigentes de Anonymous Guatemala, es por motivos de seguridad y para poder expresarse sin represión estatal. Centenas de seguidores de este grupo en las redes sociales han confirmado ya su participación en este movimiento. Otros hacen sugerencias de otro tipo de operaciones y ataques cibernéticos a páginas gubernamentales. Anonymous ha dirigido varias operaciones, entre ellas la operación Democracia contra páginas web estatales y municipales, la más reciente contra Manuel Balizón, a quien le acusan de usar el nombre de Anonymous para protestas contra otros partidos. También planifican una operación contra medios de comunicación que Anonymous considera parcializados. Bruno Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Gerson Colag.